Gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa, mi sueño es de pequeño, estar en la selección, de cada día a cada día entrenando más, y daré la gracia a los profesores por lo que me enseñaron y por la oportunidad que me están brindando. ¿Cómo lo respiro día a día, práctica tras práctica? Todas las noches me pongo a pensar que quiero ser grande futbolista, quiero ser profesional, tener mis propias cosas, ayudar a mi mamá, a mi papá, a sacarlo adelante con el fútbol. Primero comencé en la escuela de Fredo Maldonado, en portuguesa, ahí tuve hasta los 13 años, salí a la academia Puerto Cayo Te Quiero, me enseñaron muchas cosas con los profesores Javi Vidales y Javier Fernández, y después vine a Caracas, una oportunidad que me brindó Rolando Bello y Ángel de la Cruz y Ronaldo Peña, y agradecí a ellos, y en eso el profesor Daniel Saso, que me dio la oportunidad de jugar, y el profesor Tamanaco Feraita, que me dio la oportunidad de dar la selección. A los 5 años, al 6 años cuando mi papá me llevaba a ver cómo él jugaba en la Maldonado, no, 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 yo me fui agarrando un balón, me fui practicando, y en mi propia casa agarraba un balón, me ponía a dominar, a hacer cosas, y así poco a poco fui aprendiendo, sí, sí, mi papá jugaba. En el portuguesa, su 18 nada más, en el de Bermuda, nada más mi papá y yo, que somos los únicos que yo jugaba. Claro, ¿qué es? Y mi tío que está jugando ahorita, en un equipo allá de portuguesa. Él me vio jugar en portuguesa, en la Ferro Maldonado, ese día estábamos jugando, y el FABM, no, la mamá de Ronaldo Peña, FABM, y habló con él, y eso, ellos me sacaron a la academia, y de ahí los profesores, los españoles se fueron, y me dieron la oportunidad de irme a Caracas, y yo aproveché la oportunidad de irme a Caracas, entonces ellos se han portado muy bien conmigo, me han dado cosas, me cuidan, me protegen, me dicen consejos, y me enseñan muchas cosas. Un peso muy grande, un peso muy grande, porque está representando a la selección del país, tiene muchas cosas, y da lo mejor de todo para poder salir de todas las cosas bien. Muchos jugadores, tres por categoría, tres por posición, entonces entrenar, dar todo por el todo en todos los entrenamientos, sin regalar nada. Sí, delantero, nueve, este, pivot, volteo y pego, no fallan los goles que me dan, las oportunidades que me dan, hace todos los goles que me quedan. No, no, yo comencé de central, en un nacional, en Barquisimeto, que es campeón con portuguesa a sus dosis, con los profesores de los alpeños, llegó alpeña, que me dieron la oportunidad de ser delantero, y ese campeonato de que damos campeones, y hice nueve goles. Así hice, al ataque, me gustaba ir arriba, y a los cabeceos, quedarme arriba, pero como era mi posición tal de central, tenía que quedarme atrás. El gordito del fenómeno, Ronaldo Nazario, Ronaldo Peña y Salomón Rondo, los tres goleadores, metela toda, no falla nada.